Este domingo 16 de marzo, bañeros San Ramón de Chiconco, Aguil, Almeal de Coz le presentan La tarde a la baile del 28 aniversario de Los Giles ¿Qué tal amigos? Los saludamos Somos amigos del grupo Los Giles Y queremos confirmarles que el 16 de marzo estaremos presentes en San Ramón y en el Almeal En el aniversario de los amigos del grupo Los Giles Evento garantizado, antes internacional, no falte ¡Hallá nos vemos! Domingo 16 de marzo, en los balnearios San Ramón de Chiconco, y en el Almeal de Coz le Tú eres el invitado especial, ¡los esperamos! ¡Acceso desde las 10 de la mañana!